Hola que tal, bienvenidos y bueno ahora estamos en un video de Clash Royale, terminó la temporada Obviamente ya saben, no soy un jugador de ladder, no porque no quiera, sino porque soy super manco Pero bueno, en esta ocasión me enfoque más en conseguir todas las coronas y en conseguir prácticamente Pues el oro necesario para poder seguir subiendo de nivel las cartas, vale, ya empezamos nueva temporada Otra vez volvimos a quedar en primer lugar, seguimos contra estos 5, no sé por qué nos los han cambiado Por lo menos me acuerdo de Titanes y de Quebec Royale, pero bueno, la cuestión aquí es que estamos para subir copas Digo, subir cartas, güey, tengo un millón de oro, este sería el noveno millón de oro que nos gastamos Y bueno, obviamente ya tengo algunas cartas en mente que son las que voy a subir, vale, voy a subir el esqueletote Hace demasiado, demasiado daño, es de verdad, es una barbaridad Vamos a subir también a la Valkiria porque ya a nivel 13 pega, güey, como no, neta, no tienes idea de cuánto pega El horno, el horno, aunque es una de las primeras cartas, está volviendo a ver el horno, vale Este, tenemos también por acá, iba a subir a la Mosqueperra, pero la neta es que no Vamos a subir a la Lanzafuegos, la Lanzafuegos la subo prácticamente porque está dentro de mis mazos, vale Déjenme ver cuál otra, cuál otra, cuál otra Y de este lado vamos a subir Legendarias, vale La, la, este, ¿cómo se llama? La Bruja Cachonda, la Bruja Nocturna Es una, eh, es una carta que he querido subir desde hace mucho tiempo Así como el, déjenme ver por dónde anda, dónde anda, dónde anda mi compadre Dónde anda mi compadre No lo veo Creo que está, creo que está arriba por el hecho de que en esta temporada le tocó, le tocó el boost También después vamos a ver si nos alcanza Pero bueno, sí, aquí está, mira, aquí está mi compadre También a este lo vamos a subir Entonces, estos serían mis, eh, esos serían mis dos próximos, eh, objetivos, vale Vamos a subir también por este lado a este mono Y pues ya que andamos, yo creo que Vamos a subir también a este Más que nada, eh, el hecho de, de estar subiendo, de estar subiendo cartas a este Este también lo tengo en mazo, no me acordaba Prácticamente el hecho de estar subiendo este tipo de cartas Bueno, pues obviamente es por el hecho de que, este, ¿cómo se llama? De tener más opciones en la guerra de clanes 2 Porque, porque en verdad se está viendo, se está viendo un nivel bastante, bastante perrísimo Vamos a subir también la Tesla Porque, eh, necesitamos otro edificio aparte de la, este, aparte de la de, de Torres, vale Y voy a poner, voy a subir las, las arqueritas Este, más que nada subo las arqueras por el hecho de, eh, pues, no sé, güey, no sé Vamos a, vamos a ver, este es un mazo un poquito bajo Eh, obviamente, eh, lo que teníamos con, con el, eh, con el gigante eléctrico Era demasiado poder, eh, yo creo que cuando lo nerfearon Lo nerfearon mucho y ahora que lo, cuando lo bufearon, lo bufearon demasiado, ¿no? Obviamente estamos súper bajo de copas, este, porque ni siquiera, ni siquiera me, eh, me preocupé tanto por, por lo, por eso Por lo que les digo, eh, probablemente, eh, volvamos a bajar, eh, de copas Eh, más que nada por lo mismo, o sea, es lo que yo les decía, ¿no? O sea, un juego está hecho para, para, eh, ¿cómo se llama? Para, pues, para, para divertirte, ¿no? Un juego está hecho para eso, y cada quien juega a su manera Entonces, eh, ¿para qué, para qué, pues, tronarte los dedos, como decimos en México? ¿Para qué pasarla mal cuando, pues, vaya, puedes, puedes, este, estar jugando bien? Puedes hacer, eh, pues, no sé, ¿no? O sea, puedes divertirte jugando, puedes hacer muchísimas cosas Entonces, este, yo no, no le veo, no le veo sentido, ¿no? Eh, de este lado, bueno, pues ya, obviamente Eh, bueno, y también vamos a tener el boost de los, eh, ¿cómo se llama el boost? Eh, boost, eh, no sé si llamarlo boost o llamarlo, este, buff De los, de los cofres, ¿no? Que cuesta menos abrirlos, eh, cuesta menos y obviamente, cuesta menos tiempo Y obviamente, bueno, pues en este caso, güey, cuesta menos las, las gemas, ¿vale? Están prácticamente a la mitad de precio, eh, abrir los, los cofres, ¿vale? Entonces, este, pues ya prácticamente, este, eso es todo Vamos a abrir uno de estos, uno de estos sí lo podemos abrir Y, vean, miren, cinco espíritus de, cinco espíritus eléctricos Es, creo que lo acabo de desbloquear, o creo que ya lo tenía La verdad es que no sé, iba a grabar el, eh, ¿cómo se llama? Todas las recompensas, pero realmente fue como, nah, no olvídalo Así que bueno, ahí está el noveno millón de oro, ¿no? Ok, nueve millones de oro que nos, que nos gastamos Este, de igual forma esta temporada, pues también Yo creo que me la voy a llevar relax La verdad es que solamente así, ya, ya de verdad, güey Con Last Day on Earth, eh, son prácticamente tres horas Las cuales nos estamos chutando Y si es demasiado en Last Day on Earth Así que bueno, nos vemos en el siguiente video Ya sabes, dale like, suscríbete, favoritos, comparte Y nos vemos en el siguiente video, bye